Representantes del Consejo, la Asunta, la Diputación, el Obispado, el Colegio Salesianos y la familia propietaria de la Iglesia participaron hoy en una nueva reunión para analizar la situación de la Capilla de los Remedios. El objetivo era avanzar en la planificación de la intervención de rehabilitación. El día 20 se presentará un anteproyecto para restaurar la cubierta y evitar más daños por las lluvias. El día 20 de este mes de octubre, por parte de la Asunta, de la Diputación del Patrimonio, se va a presentar un anteproyecto que va a significar la recuperación de la capilla, pero sobre todo más ausente la cubierta. Y a partir de ahí, obviamente, empezarán a desarrollar las obras. Por otra parte, los fieles de Urense ingresaron ya alrededor de 18.000 euros en las dos cuentas que dio la parroquia de María Auxiliadora para la rehabilitación de la capilla. La recaudación continúa abierta.